¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque la tormenta no quiera parar Unidos estamos en la adversidad Porque somos una voz Porque somos una luz Debe brillar las peras Para ganar la batalla Porque somos solo amor Unamos fuerzas con valor Recuperemos la calma Un grito de fe y esperanza Hoy Porque unidos Todo es posible familia ¡Oila! Tú lo sabes Creer es la clave Levantemos un grito de fe y esperanza por ti Porque somos una voz Porque somos una luz Porque somos una luz Debe brillar la esperanza Para ganar la batalla Porque somos una luz Porque somos una luz Porque somos una luz Unamos fuerzas con valor Recuperemos la calma Recuperemos la calma Un grito de fe y esperanza Recuperemos la calma Y esperanza Y esperanza Y esperanza Y esperanza Y esperanza ¡Somos una luz! ¡Somos una luz!